A principios de este año, cuatro comunas que conforman el corredor territorial Negro Miguel decidieron iniciar una empresa gran comunal en un área de 1.200 hectáreas, pertenecientes a la empresa Cebalo, ubicado en el municipio Simón Planos. Estamos resguardando estas instalaciones, discutiendo la forma, el encadenamiento productivo, cómo vamos a desarrollar para combatir esta guerra económica. Las cuatro comunas unidas, un poder popular, 48 consejos comunales, 48 asambleas que decidimos entrar en resguardo en este predio improductivo, como lo pudimos observar en las jornadas de hoy, donde establecimos claramente cuál es la meta, cuál es nuestro proyecto macro, con visión de garantizar la seguridad alimentaria, garantizar el alimento a nuestro pueblo, a nuestros niños, que hoy en día se viven afectados en una guerra económica. En el lugar, se apersonaron representantes de la empresa Cebalo, técnicos de la Defensoría del Pueblo, donde en un recorrido junto a los comuneros pudieron observar las condiciones en las que se encontraban los espacios recuperados, tal como fue hallado por las comunas. Se ve que los animales que estaban aquí estaban siendo llevados a un matadero privado y no se lo entregaban al pueblo. También encontramos que las instalaciones de las vaqueras, potreros y todo eso están en mal estado. Ambas partes se comprometieron a buscar una solución por la vía del diálogo. Dejar constancia como institución de lo que aquí está ocurriendo y bueno, tal cual como nosotros hemos planteado a ellos, contar con el apoyo de la Defensoría del Pueblo como una institución mediadora, una institución que defiende los derechos humanos y que aquí está involucrada la soberanía alimentaria, que es un elemento muy importante para la población venezolana. Finalizando el encuentro, voceros del Corredor Territorial Negro Miguel solicitaron a los representantes de la empresa Cebal una reunión con el Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra para dar a conocer el proyecto de empresa gran comunal y así contribuir decididamente con la soberanía alimentaria. Andrés González, Informativo Popular.